La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos y, sobre todo, que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros, pero sé muy bien que también se sufre en la luz. Habrá momentos en que vuestras almas serán estrujadas y retorcidas sin piedad hasta en las raíces más profundas y os marchitaréis y estaréis agotados y os parecerá que ya no podéis dar un paso más. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer y os sentiréis como un diminuto grano de arena en la playa, pero la luz nunca desaparece del todo. El camino de la fe trae consigo una promesa, la dulce promesa de que nunca seremos abandonados. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer. Gracias por ver el video.